José David Zaparro es venezolano, está en Ucrania, se sumó a la Resistencia y la primera pregunta que le hice es ¿por qué se quedó en Ucrania? Yo llegué acá en el año finalizando los años 90, en 89, empezando los 90. Hice aquí estudios en Derecho Internacional, Derecho Internacional Público, luego una maestría, etc. Y bueno, luego me radiqué acá. Posteriormente también viví en Rusia y trabajé allá en las elecciones diplomáticas. Y posteriormente viajé a Venezuela con mi familia y luego estamos acá desde el 2014. Hasta ahora. Como te dije, después de Rusia estuve en Venezuela, bueno, tratando, ¿sabes? Después de organizar allá también la vida, de, no sé, darle a conocer a mi familia el país. Por cierto, lo recorrimos todo y pues vivimos tiempos buenos y tiempos no tan buenos. Luego, a raíz de esa situación que hay, pues decidimos salirnos y nos vinimos de nuevo acá. Mis hijos están en el exterior, están fuera de Ucrania, en otros países, aquí en Europa. Pero José David intentó salir de Ucrania o siempre tuvo claro que se quería quedar a pelear. ¿Me refieres ahorita a este momento de guerra? Sí, claro. Lo decidimos en realidad los dos, mi esposa y yo. Y fue una decisión, ¿sabes? De vida, de sentimiento. Fue una decisión que empezó siendo emocional y después pasó a ser un poco más, digamos, pensada, un poco más espiritual. Y de repente se consolidó y se materializó, ¿sabes? Que no fue algo que se nos ocurrió de la noche a la mañana, sino fue algo bastante meditado y bien pensado. Entonces, bueno, pues decidimos quedarnos acá y estamos aquí hoy, viernes 4 de febrero, verón de marzo del 2022. Él le asignaron un fusil, tiene unas instrucciones que no puede compartir en detalle. Oye, pero claro, la pregunta que yo tenía era, una vez que decidió alistarse, ¿qué pasó a partir de allí? Porque un tenista ucraniano, quien también hizo lo propio de Regreso al País, decía que él no sabía nada de práctica militar, pero le dieron una instrucción para disparar. ¿Qué pasó con José David? Hay varios tipos de reserva. Yo pertenezco a la que es territorial, es decir, donde estamos también civiles, que nos preocupamos por la defensa de nuestro territorio exactamente en los cuartales o barrios o organizaciones donde vivimos. Este tipo de, digamos, de resistencia, es una resistencia un poco más, un poco más civil, pero que estamos preparados para cualquier, repeler cualquier ataque. Sin embargo, sin embargo, nuestro trabajo consiste más ahorita en lo que es la organización de la forma de vivir durante este periodo. Es decir, nosotros organizamos nuestros vecinos, organizamos nuestra defensa, por lo menos del edificio donde estamos viviendo, patrullamos la zona, ¿verdad? Entonces, damos cuenta de los puntos de acopio donde podemos ir a comprar o donde podemos ir a solicitar ayuda médica o medicamentos, cualquier tipo de logística, se llama eso, de logística civil, que está dentro de todo este ámbito de peligro de peligro de peligro de peligro de guerra. Sabes que en estos momentos, pues, tú vas por la calle y no tienes ningún tipo de garantía civil ni garantía prácticamente personal. Tú simplemente vas y no sabes con qué te puedes encontrar, no sabes si caes bajo un ataque aéreo o bajo cualquier tipo de acto terrorista o X, ¿no? Es que estamos en la ciudad, estamos en el centro de la ciudad y no salimos al campo a las batallas que hay. Simplemente estamos ahorita resguardando la parte física o la parte civil. Sin embargo, ya nosotros hemos recibido acá varias descargas de bombas, de cohetes, de misiles. En cualquier momento caen. Hoy fue un día bastante agitado con respecto a esto. Hay muchas sirenas antiaéreas, también enfrentamientos en la calle. O sea, vamos, salimos preparados a todo. ¿Pero cómo te preparas frente a un misil? Es imposible. Fíjate, yo tengo un principio. Esto es una guerra, como todas las guerras, en donde tú tienes que simplemente creer en lo que haces, tener mucha fe en ti mismo, mantener la cordura, la tranquilidad, ¿verdad? Y pensar de que no te va a pasar nada. En realidad las cosas son así. Aquello de que, mira, que si me voy por la izquierda no me va a pasar, o si voy atravesando cualquier camino es mejor que el otro. No. Esto es como venga. Como venga vamos viendo, como dice yo. Entonces, no hay garantía, como te venía diciendo, de nada. Ahora, los enfrentamientos ya armados entre partes, pues ya es otra cosa. Tienes una táctica, tienes un entrenamiento y tienes que responder o X. Pero ahorita, lo que te estoy diciendo yo, que son ataques masivos de bombas, simplemente tienes que tener más o menos una coordinación de por dónde están, por dónde más o menos van cayendo. En caso de misiles, si no hay posibilidades, porque, o sea, caen y ya. No te dicen dónde van a caer. Simplemente se oyen las sirenas y la mayoría de las personas corren a los refugios antiaéreos, se resguardan. ¿Y qué tipo de preparación militar tienes si te encuentras con tropas rusas? Yo no soy soldado. No soy soldado. Mi preparación es una preparación mental, una preparación física buena que tengo todos los días. No importa el tiempo ni las horas que duerma, siempre estoy pendiente de mi ejercicio físico, de mis ejercicios mentales. Mi mejor arma es mi mente, porque no dejo que entre el pánico, que no me arrebate mi tranquilidad, porque eso no me permitiría tomar decisiones correctas en los momentos adecuados. Yo creo que la guerra está más dentro de uno que afuera. A pesar de lo que estás viendo por las pantallas de televisión o, no sé, por los medios de comunicación, la idea de este juego es no dejarse atrapar por el pánico. Los que caen en pánico pierden completamente la razón y pierden su visión del mundo donde están. Y cometes más errores. Eres un blanco mucho más fácil. ¿Por qué te quedaste y no saliste? ¿Por qué me tengo que ir? La pregunta se responde, yo ya me fui de Venezuela y me arrepiento. Aquí no me voy. Me fui de Venezuela porque no tenía la oportunidad que tengo ahorita. Era otra cosa, tú sabes de lo que estoy hablando. Y ahora no voy a cometer el mismo error. Toda esa política y, digamos, teoría diplomática que yo aprendí, ahorita es letra muerta y no sirve para nada. Lo digo claro, no sirve para nada. Entonces, pues, yo prefiero quedarme y ver cómo se va a desarrollar esto y pensar que el apoyo nuestro hacia un mundo nuevo saldrá desde aquí. Un sistema nuevo que no tenga tanto que ver con la atadura y amarrarnos al deseo de ciertos políticos que están acabando con nuestra vida. Esto que está pasando aquí y lo que está pasando en mi país es prácticamente igual. No me arrepiento de haber salido y me arrepiento de no haber luchado hasta el final. Eso es a lo que me refiero. Que no hubo aquellos chicos que perdieron la vida allá en las batallas en enfrentamientos en Venezuela. No fueron en vano, pienso yo, pero no concluyeron en nada, en nada productivo. No quiero confundirte ni confundir a la gente ni tampoco agitar a nadie, a nada, pero soy yo el que estoy hablando y nadie está, no sigo a nadie ni tengo mi propio criterio. Yo no tengo una bandera. Ahorita la única que tengo son dos. Mira esta que cargo en mi chaqueta, agarrada por aquí. Pero esta tiene las siete estrellas, ¿no? No sé si la ves. La veo perfecto. Ok. Y la otra es la bandera aquí de Ucrania y ya. A veces son los dos estándares míos. Lo demás se verán. ¿Y no tienes miedo de morir en este conflicto, David? Esa es la gran pregunta del ser humano, ¿no? La muerte. La muerte siempre, siempre da miedo. Pero por ahí dicen los filósofos que hay que aprender a morir viviendo. Es decir, hay que aprender a controlar la muerte en vida propia. Eso es un poco profundo y a nosotros no va a llegar. Pero es una realidad. O sea, simplemente la muerte es la pérdida física de la materia, del cuerpo. No la mental, ni mucho menos la espiritual. Los cabalistas dicen eso. Hay que aprender a morir viviendo. Todos los proyectos que yo tenía. Yo vivo acá en la ciudad, en la capital, pero también tenemos una granja y hacemos vida agrícola. Yo dejé mi profesión y empezamos a desarrollar el campo. Y esos proyectos ahorita son igual a cero. No porque sean malos, sino porque ahora yo vivo un segundo. Pasó una hora, pasó otra hora. Vamos bien, vamos viviendo. Y no sé qué va a pasar. El pasado, hace una hora ya es pasado. Ahorita vivo aquí ya presente. Mañana, si hay mañana, viviré mañana. Voy a hacer una pausa y regreso con este testimonio de José David desde Ucrania.